Hola, les saluda Estamos aquí listos ya con la próxima playera que se va a llevar el ganador que esté suscrito al canal O ganadoras, para una damita que esté suscrita al canal Tropicali Y nosotros ya estamos listos para autografiarla Recuerden, dejen sus comentarios Aquí los señores del canal Tropicali serán los encargados de escoger el mejor Recuerden, somos sus amigos del Internacional Carro Show Y nosotros ya estamos listos ya con la próxima playera que se va a llevar el ganador Y nosotros ya estamos listos ya con la próxima playera que se va a llevar el ganador No voy a llorar en tu corazón, me escuchas para mí Sé que llorarás en mí, siempre de todo el mío No voy a llorar en tu corazón, me escuchas para mí Sé que llorarás en mí, siempre de todo el mío No voy a llorar en tu corazón, me escuchas para mí Sé que llorarás en mí, siempre de todo el mío No voy a llorar en tu corazón, me escuchas para mí Sé que llorarás en mí, siempre de todo el mío No voy a llorar en tu corazón, me escuchas para mí No voy a llorar en tu corazón, me escuchas para mí No voy a llorar en tu corazón, me escuchas para mí Bienvenidos 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 Hola Te saluda Internacional Carro Show Para invitarte a que sigas aquí en el Canal Tropicali Disfrutando de nuestros videos Recuerda somos tus amigos del Internacional Carro Show Hey Tropicali